El objetivo de esta visita es intercambiar las opiniones y los planes de cooperación en el futuro. Hablando de los daños causados por Iota y ETA, Japón, hemos realizado varias cooperaciones y ahora estamos planeando otras cooperaciones más. Agradecerles también por el apoyo que brindaron en los temas de las emergencias de ETA y Iota. La relación viene desde hace muchos años, la cooperación japonesa siempre nos ha estado apoyando muchísimo. Esta reunión era para fortalecer esta relación que tenemos con ellos, conocer cuáles son sus líneas de trabajo, conocer cuáles son las nuestras, para ver en qué proyectos podemos empezar a trabajar juntos. ¡Gracias!